delictivas. Y en el sur de Bogotá, la Policía Metropolitana y la Fiscalía están adelantando un operativo para verificar los antecedentes de los conductores en las vías. Ahí está José David Rodríguez que nos cuenta cómo se adelanta esta operación. José David, buenos días. Carolina, Mauricio y televidentes, muy buenos días. Volvemos a la localidad en Gativá, Barrio Los Cerezos. Como ustedes pueden ver, en estos momentos se adelanta un operativo por parte del CTI y por parte del Ejército Nacional. ¿Qué están haciendo? Están deteniendo los vehículos y allí se le pide antecedentes judiciales a los conductores y también se impiden todos los papeles del carro para verificar también el estado del carro. Esto lo están haciendo agentes del CTI, de la Fiscalía General de la Nación, en este punto de la capital de la República. De hecho, no solamente es para los carros, también hay que decir que también para las personas particulares y también para las personas que están en las motos. De hecho, vamos a ver cómo es este procedimiento, qué papeles se les pide. Señora, muy buenos días. Bienvenida a Canal Capital. ¿Cómo le parecen estos operativos? Pues bien, no sé por qué los están haciendo. Para verificar antecedentes, estamos verificando antecedentes y mirando las condiciones del vehículo. ¿Se siente mucha moda segura con este tipo de operativos? Pues sí, pero se me hace tarde al trabajo. Bueno, señora, muchísimas gracias por estar en Canal Capital. Ahí vemos cómo se hace este procedimiento por los agentes del CTI. Sin embargo, y hay que decir que las autoridades, el CTI y el Ejército nos han comunicado que hasta el momento no se ha detenido a ninguna persona ni se ha inmovilizado ningún carro y ninguna moto. Yo me despido desde este punto de la localidad de Gatibá, porque somos tus ojos en Bogotá. Ok, me pregunta, Mauricio, sí, te escucho. Sí, sí, antes de que se despida, aprovecho y le pregunto, ¿por qué el CTI está realizando estos operativos? ¿Cuál es la razón? Lo que le pregunto es porque nunca había visto directamente al CTI, digamos, haciendo operativos en las vías. Así es, Mauricio. Lo que nos han dicho los agentes del CTI que están en esta vía es que se hace este procedimiento para pedir los antecedentes judiciales de las personas y también porque recordemos que hay vehículos que pueden estar implicados en algún tipo de accidente siniestro vial y también están en investigación. Por eso, el CTI de la Fiscalía General de la Nación junto al Ejército Nacional, que es el que conduce a los vehículos a este punto, hacen este operativo aquí en el barrio Los Cerezos de la localidad de Engatibá. Bueno, pues, José David, muchísimas gracias. Esto de mañana me parece extraño, Manuel y Carolina. Muy raro. Debe ser, no sé, seguramente uno revisará la letra menuda y el CTI está autorizado a hacer operativos viales en la ciudad, en las vías. Seguramente, sí, pero es escaso. Pero la verdad, yo no había visto el CTI deteniendo un vehículo. Los membres que estoy mirando. Hasta el Ejército. Sí, he visto el Ejército, eso sí lo había visto, sobre todo en las carreteras y a veces en operativos especiales en las ciudades. Pero cuando diga usted va a venir el Papa, cuando está... O sea, una estrategia nueva. ...presidente de los Estados Unidos. Sí. Puede ser una nueva estrategia, pero el CTI deteniendo a los vehículos en las vías, no sé. O de pronto es, digamos, el Ejército que lo detiene y el CTI también... Que comprara documentos. Exacto, digamos, aprovecha la situación, ya que el Ejército tiene esa autorización para pedir los documentos. Son las 7 de la mañana, 6 minutos. Muchísimas gracias, José David Rodríguez, desde este punto de la ciudad, comentándonos de estos operativos que se están realizando hoy en la mañana, aquí en Bogotá.